Bueno, todo pasa. 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 Bueno. Bueno. Bueno, todo pasa. Bueno. 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 La gente puede hacer probablemente posiciono una pregunta más, pero no tienen a la pregunta. Todos estos aspectos son ya más sabemos. En una semana, se puede escuchar preguntas algunas. No puede hacer que hay preguntas preguntas. No ato mucho tiempo, no es otra forma. Qu conjuntas los pasos problemas también. En una vez, nos danos son la cuja. No se nos pregunta tan bien. Cieras otras preguntas. Ahora, ahora le damos una pregunta. Y ahora, nos vamos a dar preguntas ... usamos a poner como posibilidades, posibilidades ... no,等os preguntas o tenemos... Ospito tiene que elaborar las preguntas ... y la gente nos va a dar directamente, ¿Para que finding, diagnóstico, que símptomas o que hay, por qué es lo que hay que tenemos, es una pregunta importante que hay, y cómo hay que tenemos, por qué se investigar, en las redes ... por qué tiene. Y luego, pues nuestra pregunta es. y 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 Como el direito de las células encontramos para tratar cancer Advisory Bueno, hacemos así que esto hace unitud de Letógraf need a ser tienes que dar un pulgón, a partir de todo esta región, esta es la clima de eso Así que el caso de la cacera, lo dice con los 112, ¿qué es lo que hicieron? El caso de la cacera, digamos, este es una infancia de esterfibración de estos fuentes. Por ejemplo, la cacera como este esco. Se trae esta las primeras dos esterfibración. Se mira este cacera también la cacera no están. Se mira este bale, se mira este tratando y puedes ver el ritmo, y el explications. Por ejemplo, el caso de esta fibra, el hecho de esco, sobre esta cacera. Si��, sabamos vamos por explicar quéTrade a ver sobre qué fue. Así que podemos ver todos los findos 8 puntos. Siempre que ellos didnan eficient susполizaciones. También usamos hablar, Rit, Rhythm, Acces. La생 första del día vamos a preparar. Rit, Ritm, Acces, only vemos puntos. Bienvenidos a AFR-a see a AFR-a-hac? Después el rat es elûno re阿 micro lejos y de qué forty responde auétera. No tenemos State de armaцomas igual a dediéash? Este es un caso de la otra vez que dijo la presión de la deficiente bajo la vaca de la sedidad. Entonces también lo sabemos. Este es el caso que en el caso del tratamiento se presenta que la prueba. Como presentamos este caso de la investigación. Correcto, podemos decir que este es el caso de la atrial fibrilación. Como mencionamos sobre el tratamiento de la specie. Siempre nos pueden ver y nos hablo. Entonces, vamos a ver cómo se dice esto. A la pregunta la pregunta es que un problema basado en la parte de la agencia, entonces, ¿qué podemos decir? hijas que me quiere decir que es el que me quiere decir que es el que nosotros ¿Cuál es el caso de la enfermedad de la enfermedad? Entonces, vamos a ver cómo se puede hacer el tratamiento de la enfermedad. se lo hacen esta bastante importante en su computación, que 717 se va a tener, que tiene que tener una película, de una sistema parada y de una película ebendizadora, luego tiene que tener una película de heart failure. Cuando me dijo que la SCG en general, por ejemplo, ella no tiene la carnavalza, en la primera vez, la ritmo, a todos los bullos, y les voy a verlo en los próximos comentarios, acerese de las Jaamas, Give me the appareil de esta otra cosa. paraустить los beneficios de la secchiato. ¿Cuáles son los criterios de la LVH? y Entonces, vamos a ver cómo tratamos el tratamiento de la enfermedad 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 de la enfermedad. Entonces, vamos a ver cómo se dice la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. Entonces, vamos a ver cómo se dice la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. Entonces, vamos a ver cómo se dice la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. Entonces, vamos a ver cómo se dice la enfermedad de la enfermedad. Entonces, vamos a ver cómo se dice la enfermedad de la enfermedad. Entonces, vamos a ver cómo se dice la enfermedad de la enfermedad. Entonces, vamos a ver cómo se dice la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. Entonces, vamos a ver cómo se dice la enfermedad de la enfermedad. Entonces, vamos a ver cómo se dice la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. Entonces, vamos a ver cómo se dice la enfermedad de la enfermedad. Entonces, vamos a ver cómo se dice la enfermedad de la enfermedad. Entonces, vamos a ver cómo se dice la enfermedad de la enfermedad. Entonces, vamos a ver cómo se dice la enfermedad. en la gleichzeitigia ... ... ... ... ... ¿Cuál es la investigación? Hay otras pruebas de tratamiento, y también las pruebas de tratamiento siem antes. Como Por la capacitación con esto tenemos muchos académicos sobre el comportamiento yąd Stream Absorce. A todos nosotros juntos tenemos un comportamiento y ar Ambiguenta Cada Sordo breebijamos una diabetes. La complicación es la complicación de la ventricular ectopics, arrhythmias, la paciencia, la cardiología, la cardiología, la cardiología, la cardiología. La complicación es la ventricular aneurysm, pero hay complicaciones. Así que todos los complicaciones no pueden ver. La management es muy importante. La management es muy importante. La management es muy importante. La categoría era muy importante a las, la salud de la experiencia. El bloqueola y el electrocu малень desde las, la願い de la gestión de protet summarize lo que decidió en la Granada, No se lo podamos ver el PCG No se ve el tipo de estudio ¿Tiene que Major de la función de la información? Llama, la figura de la información La figura de la información de queeds de la información Esto tendremos a este momento ¿Qué opinas de la información en la información? Es respecto a la información Que está aumentada en la información ¿Crees que la información de la información? En este video, vamos a ver. ¿Qué hagas? ¿Cómo que se envíe a una persona? Como que se envíe a una persona de la persona con la persona con la persona. ¿Qué es el puto de la persona? Es posible que cualquier persona sea normal y en el área de la humanidad. ¿Y qué es el que se nos dejó donde hay diferencias? ¿Qué te hagas? Si tenemos un mismo video del video, eso se ha dicho desde que nos detrás de SLE, es decir que nos hablamos con a la diferencia de Diagonosis, y al respecto de la diferencia de facial rasgo como la diferencia de Diagonosis. Esto es un ejemplo. Si tenemos la mayoría de posibilidad, de SLE, con la enfermedad muestralia, en la enfermedad de la enfermedad, presentada en la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad, entonces es imposible. Y cuando tenemos una pregunta importante, por ejemplo, Gracias por ver el video. 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 Gracias.